Fíjese una cosa, está hablando de Adán y Cristo, Adán perdió todo, todo lo eterno porque íbamos a ser eternos, Adán perdió todo lo eterno por el pecado, por el pecado, y Cristo dejó todo, también perdió todo Dejó de ser Dios, dejó de ser Dios, dejó de ser Dios, dejó de ser Dios Perdió todo lo eterno de él, lo perdió Sí Y se hizo un hombre Y dejó su gloria, dejó toda su gloria, todo lo que es de Dios Él lo perdió, también Y se hizo pecador por nosotros, fíjate lo contrario, Adán pecó, Adán era eterno, y pecó, y perdió todo por el pecado, Cristo dejó todo, por amor a nosotros, su gloria Y luego, en su cuerpo, agarró nuestros pecados, de todo el mundo, de todo el mundo Y dejó de ser Dios, perdió también, Adán perdió, Cristo perdió Su gloria, su trono, todo lo que es Dios Su gloria, 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 su Gracias por ver el video.